Un agradecimiento de trabajo, de nombre que han dejado un acto de control en verdad muchísimas gracias por prepararles siempre hemos dicho nosotros somos lo que es un plazo de trabajo de ustedes es lo que es control de india porque una de las musicas es hacer un buen trabajo en día con día con el trabajo que hace verse el nombre de ustedes en verdad muchísimas gracias en nombre de la Dirección de Operaciones antes de que nada agradecemos el esfuerzo que han hecho a lo largo de este año este servicio es un servicio de calidad y se ve en su cualidad, en su presencia en las cosas buenas que hacen a lo largo del año creo yo que como bien dice licenciado hemos tenido más cosas buenas que malas y creo que lo más relevante de todo esto y es que tenemos un cliente más bien aquí son dos clientes que están satisfechos del trabajo que ustedes hacen todos los días y al primer día su constancia hace la diferencia entonces tenemos un servicio de calidad gracias a ustedes tenemos un cliente contento y satisfecho gracias a ustedes muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes